Estiritamos a quienes nos sintonizan, donde sea que se encuentren, a vivir unidos en oración este momento de comunión, orando junto a nosotros la oración de San Alfonso María del Iborio. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón, como si ya hubieses venido. Te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén.